Ahora sí, vamos a grabar. Ah, me emputa esa mierda de la interfaz de Steam. Vámonos, vámonos. Ábrele, ábrele. Aquí está. No sé, creo que grabamos videos de media hora a lo mucho. Barres bajos. Lo único bueno es que no te da a encargar mucho esta madre. Hostias. Ya se está haciendo de noche. ¿Qué me vienes? Ah, tenemos que bajar. Vámonos. Quiero ver que están jodidos los putos monstruos. Vámonos. Vámonos, vámonos. No me estoy viendo, está dando del culo. Ya se cansó. ¿Cómo los brincas? Se cansó. Creo que también se cansó. Correle, correle. Este güey está bien prendido, eh. Ay, hijo de puta, se cayó. ¿Por dónde es? Es para allá arriba, cabrón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para acá? ¿Es por el túnel, no? Sí, es por acá, tras el túnel. ¿Qué es esta mierda, ve? Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué cuantas? Una hojita. ¿Qué cuantas en los carros? Bueno, en algunos. ¿O nomás será ese? ¿No hay pasada? ¿Qué puta mierda, entonces? Tenemos que dar la vuelta, ¿no? ¿Por acá arriba? No, mamá. ¿Sí se puede? Sí se puede, mira. No, ni madre. No se puede. ¿Cómo mierda le hacemos? No tiene que rodear. No, no, no. ¿Qué mierda? Sube el puto tubo para que se vuelva a caer. Córrele. No, mira por este. Prego. No hay por este tampoco, ¿no? Córrele, córrele, córrele. Casi se hizo el lío. Córrele, hijo de su puta madre. Más, el mío se está bien pinche verde, el mono. Todo idiota. Se cansa rapidísimo. Ese gordo, no, no, es un flaco. Hay que llegar ahí a esas cosas de arriba, mira. A la mierda. No, no me acuerdo cómo. ¿Por qué por el autobús, no? A ver, vamos. A la mierda. Por ahí, por la fábrica, mira. Por la fábrica. Ay, no te llega. Sí, mira. Hay un escalón. ¿Te viste? ¿O por dónde es? No, ahí, por ahí. Estoy tratando de acordarme. Vamos a probar, vamos a probar. A ver. Sí, sí es por aquí, cabrón, ve. No, es por acá, por donde estoy yo. Acá, vente. Por acá. Por acá. Vete. Vas a poder bajarte, estás arriba. Vale, mierda, ya me subí. Regresate. Fuck. No, mué, a mí, ¿para qué me subí? Ay, cómo me bajo, cabrón. Pues, ¿dónde llegaste? ¿Dónde llegaste? No, mames, aquí está el puto, ese grandulón. Igual, me faltan más, más huevos. Ahí está ya. Vale, mierda. ¿Cómo le hago para subir por ahí? Con las piedras. ¿Serio? Sí. Ah, sí. Es como las otras no quisieron, hijos de eso. ¿Pero dónde, por dónde? El tubo amarillo. Mueve, mueve, mueve. No, mames, hay que tener huevos para hacer esto. ¿Qué? ¿Y de aquí qué? Haz por acá. A los tubos. Vale, shit. La banda, la banda. Te hubiera chido que pudieras poner en tercera persona para que siguiera todo la banda. Oh, ¿y dónde es en esa casa? Ay, no me meto a este desmadre. Ni sabes. Es allá abajo. No, es aquí. Es que hay que llegar por arriba a la casa. No, mames, todos dimos una vuelta a los pendejos. ¿Cómo mierda se abre esta mierda? No, mames. Ah, mira, acá abajo, cabrón. No, mames, dimos una vuelta a los pendejos. No, es aquí. Pero ¿cómo entra? de la casa del hijo de su pink floyd Gathy, ¿estás ahí? ¿ya ves? pero la entrada es por acá, vas a ver bueno, quédate tengo que bajarme, oh my god vamos de una vuelta a lo pendejo hay que volverla a hacer o sea, aquí no hay a ver, a ver, a ver las puertas de la otra parte que está ahí es en esta Gathy, ¿hay alguien ahí dentro? porre mi hijo de tu pink floyd a ver si mamá no está contenta nadie puede estar contento haz que mamá esté contenta ¿eres Gathy? yo también nos llamamos igual ¡ya mamá! el del videoclub no, me llamo Crane Crane? Crane rima con train con abdomen, con almacén con pesticain, con cerdamein con el otro tipo de cerdamein con... con... ¿puedo entrar? no, es imposible imposible hoy es un día muy especial para mi madre es el día de la madre el día más importante del mundo mundial eres el del videoclub ¿por qué me preguntas eso todo el rato? se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí se titula Charlie y es sobre mí y sobre lo listo que soy Gathy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? ¡claro! la verdad es con nosotros es el día de la madre si mamá no está contenta nadie puede estar contento ¡oh! y también quiere bombones mamá quiere bombones espera, eso es mucho pedir no discutas con Gathy no vale la pena eso decía la gente de la farmacia no vale la pena vamos por esas mierdas ahora y unos condores ahora sí ahora sí como salimos de aquí huracán mamá este güey se está muriendo se cansa de volada consigue una caja especial de bombones y la película caray sí, llévatelas por ahí espera, espera, está ahí güey corre un poquitín si te da el culo fumador activo de mierda te fuiste de mierda te fuiste volvamos primero al de acá sí, sí es aquí es mira es la más cercana está cerrado qué miedo no me miran a dónde entrar ¡cuy! no tiene fruta no tiene fruta café no tiene fruta café acá los bombones ya Vemos por la otra, guapotes. Uy, me acabo de meter a ligar desde el otro día, ya verán le preguntó al doctor. Bueno, déjame, está anocheciendo, ¿verdad? Para allá. Vamos aquí, ahí está. Igual no se puede abrir, no se puede abrir. Hay que entrar por arriba. El doctor también tiene el Dying Light, ¿verdad? Además de jugar con él. Vamos por arriba, chinga, ¿por dónde es? Ah, mira. Está cerrada. ¡Ah, madre! Acá está. A ver, abre la puerta. ¿Encontraste? ¿Encontraste? Ahí está. ¡Ah, madre! 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 ¡Ah! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Patradas voladoras! ¡Je, je, je! Tiene aquí donde está cerrado, y aquí no es... ¿Qué? Me va por acá Esta mamá me emputa que se agarra ese puto tubo Vámonos, vámonos Vámonos Órale, corre Vámonos en un chingo Lo bueno es que están pendejadas todavía Vamos con el idiota este ¿Qué? Te traigo la película y los bombones Mamá se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar ¡Viva Gazi! Me acuerdo Entonces tendré que colarme por el tejado ¿Ves? Hay que volver a escalarte esa mierda Hijo de su puta madre Nos la aplicó el perro Se lo voy a matar No mames otra vez ¿Dónde está? ¡Hasta arriba! ¡Viva! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! quedan, ¿sabes? Me pensé que sí va a caer el pendejo este. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. hola Agassi uy me lastimé pero mía mira quien es su mamá espérame espérame estoy aquí este saqueando esta mamada esta viendo mamá esta contenta? mamá esta muy contenta Agassi le consiguió bombones y una peli pues entonces me llevaré unas medicinas para ayudar a mi amigo bueno si mamá ya no tiene ataques desde que la cabeza se le convirtió en calabaza entran sobre la mesa gracias Gassi Gassi hace feliz a todo el mundo charly donde están las minches medicinas? te vas a agarrar por uno chingado se sale busco la puerta no va va si igual por arriba cabrón que mamada que mamada pero si es más fácil matar que mamada 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 de los macrix Hijo de puta un desmazo ¡Vamos! 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 ¿Por qué corre? ¡No! ¡No! Hay unos que corren, ¡qué pido! ¡No mami! ¡No mami! ¿Sabes el pinche mapa? Yo nomás estoy ahí corriendo... ¡Estoy siguiendo la mierda! ¡Es por acá! ¡Vamos! ¡Ay, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Tenía que haber salvado a un wey! ¡Ay, no me decía nada! ¡Aaah! ¡Me está retirada esta puta misión, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegué! ¡Che, gordo! Me haciado cigarros, wey ¡Ah! Ahí está A veces pienso que fuera... ¡Uuuh! Dale, ahí está ¡Qué raro loco! ¡La torre! ¡Hostias! ¡Jeje! Estos putos los tenemos que hacer favores, ¿verdad? Para que me quieran... ¡Pakete mierda! ¿El carajo dónde es? Creo que es acá arriba Sí, esta meneja chingando llega ¿Dónde es acá? Sí, pero más arriba ¿Dónde se los tenemos a azotear? Es más arriba, sí ¡Está Karate! ¡No! ¡Aquí no es! ¡Alena! ¡No hay mierdas, Alena! Ya estamos otra vez ¡La aire! ¡Aquí no es! Creo que es hasta allá abajo ¿Aquí no me marca? ¿Aquí no me marca? Hasta que aquí está acá abajo ¿Abajo? Listo ya Bájate, bájate Listo Tengo tus medicamentos anticonvulsivos Gracias ¿Qué tal te ha ido con Gacy? Puede que esté mal de la cabeza Pero sabe cómo conseguir lo que quiere ¿Conociste a su madre? Sí Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Hablando de lo cual Brecken me pidió que te diese esta Perviviente Contacta con la SAI Vete, vete, deja ver que murió Ahí viene, a ver Aprende a regatear Potenciadores Mejor esto ¿Dónde vamos ahora? Contacta con la SAI Con la SAI Creo que si arriba esto Aquí Órale Órale Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut Un poco de... ¿Aceptaste una...? Ahora mismo me viene bien cualquier cosa Ay, güey, yo pensé que era ahí Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo Sí, 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 sí Vamos a la misión que es lo más fuerte No sé de dónde mierda es Hostias Voy a salir Insecto afuera Ah, está aquí cerca Tienes azul Tienes sombras arañadas Tienes sombras arañadas Oh Allá No, no, no El que no ¿Y por qué aquí? Yo acepté una cosa que no era Dale, cátale Pues, ¿qué pasó? Habla Crane El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Rice Está abasteciéndose de Anticina Y luego desangra a cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución Recibido, buen trabajo Crane Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas Anticina Ahora has que ir para allá Ahora hay que ir para allá Uy, mira que un salto Espérame tantito, espérame tantito No sé qué tal voy en grabación No sé qué tal voy en grabación No sé qué tal voy en grabación